Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy traigo para ustedes el diseño de una vivienda unifamiliar que cuenta con dos habitaciones, dos baños, el espacio para una amplia cocina, sala, comedor y en la parte posterior la lavandería. Si eres nuevo en mi canal, soy la arquitecta Isledi Correa y todas las semanas comparto a través de este canal de YouTube diferentes modelos de casas, casas pequeñas, medianas, grandes, casas con diferentes estilos, arquitectónicos con diferentes características. Así que si estás buscando ideas para tu próxima casa, ideas de diseño, materiales y distribución de espacios, te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas los próximos vídeos. Fachada de la casa. En la fachada frontal de la vivienda encontraremos tres volúmenes. El primero de ellos está la mano izquierda, el cual cuenta con dos ventanas rectangulares, las cuales dan a una de las recámaras de la vivienda. En toda la parte inferior de la fachada, frontal, lateral y posteriores, hemos colocado un revestimiento de piedra delimitado por una moldura en color blanco. En el eje central de la casa tenemos la puerta principal de acceso a la vivienda y un amplio ventanal. Estructuralmente hablando, tenemos allí una viga en forma de arco con una moldura en color blanco. Al costado derecho de la fachada frontal encontramos el tercer volumen con un amplio ventanal, el cual da directamente al espacio de la sala y en la parte inferior de esta ventana hemos colocado un macetero. En la fachada lateral derecha tenemos otro amplio ventanal, el cual da al espacio del comedor y también da a un costado de la sala. En la fachada posterior encontramos la lavandería. Hemos empleado aquí una lavandería abierta, pero perfectamente podríamos cerrar este espacio y así permitir que la lavandería quede al interno de la casa. Tenemos allí al costado izquierdo de la fachada posterior una puerta corrediza de vidrio, la cual comunica directamente con el espacio del comedor. Y al costado derecho de la fachada posterior encontramos dos ventanas, las cuales están a la recámara número 2 de la vivienda. A esta y a todas las ventanas de las casas le hemos colocado una moldura en la parte superior y en la parte inferior de las ventanas. En la fachada lateral izquierda tenemos dos pequeñas ventanitas, las cuales son las ventanas del baño número 1 y número 2. En la fachada frontal hemos dejado el espacio de estacionamiento de manera libre, es decir, sin techar, pero perfectamente justo al frente de la sala podríamos techar este espacio. De esta forma que nos quede un estacionamiento, puede ser un estacionamiento simple para un carro o un estacionamiento doble. Otros colores, texturas y materiales para la fachada. Esta es la propuesta número 1, la propuesta con la que hemos hecho el video. Hemos utilizado colores beige. Esta es la propuesta número 2, utilizando marrones un poco más fuertes y textura de ladrillo. Esta es la propuesta número 3, utilizando un verde olivo y un color gris bastante bajito. Esta es la propuesta número 4, empleando una tonalidad naranja. Y la propuesta número 5, con tonalidades grises y piedra en color negro. Interior de la casa. Una vez ingresamos a la vivienda, vamos a encontrar el espacio para la cocina, a un lado la sala y el comedor. ¡Suscríbete al canal! Las áreas privadas las encontraremos al costado izquierdo. Allí tendremos el espacio para la habitación principal, la cual cuenta con su propio baño y la habitación secundaria. En este momento estamos viendo la habitación principal, la cual es bastante espaciosa. Podemos colocar una cama doble, una cama queen, un amplio closet y un mueble para el televisor o un escritorio. Este es el baño de la habitación principal. El baño cuenta con el espacio para la ducha, lavamanos y el inodoro. En la parte posterior tenemos la habitación secundaria. Esta habitación es bastante espaciosa también. Hemos colocado dos amplios ventanales, los cuales permiten que la habitación esté muy bien iluminada y ventilada durante todo el día. La lavandería la encontramos en la parte posterior de la casa. Como les comenté al inicio, esta lavandería podría ser cerrada o si lo prefieres puede ser abierta como la que hemos colocado en este vídeo. Planta arquitectónica. En cuanto a distribución de espacios, al costado izquierdo vamos a encontrar las áreas privadas, las dos habitaciones y los dos baños. En el eje central, el espacio de la cocina y la lavandería, es decir, las áreas de servicio. Y al costado lateral derecho tenemos las áreas sociales, la sala y el comedor. Para construir esta casa necesitas un lote que mida mínimo 15 metros de ancho por 22 metros de largo. El costo de construcción aproximado es de 85 mil dólares. Y gracias por ver este vídeo. Te recuerdo que la próxima semana estaremos compartiendo otro modelo de casa. Así que si no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo en este momento para que no te pierdas el contenido. Y también te invito a seguirme en mis otras redes sociales. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.